La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Carla Evelyn Ananía de Varela, en compañía de la Embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Maness y otras autoridades, verificaron los avances en las obras de infraestructura del Instituto Nacional de Huayua en Sonsonat, la Corporación del Reto del Milenio, a través de FOMilenio II, ha invertido 1.42 millones para estas obras. El sistema integrado de escuelas inclusivas de tiempo pleno es un modelo educativo moderno y con altos estándares de calidad. Los jóvenes de este país en diferentes áreas, incluyendo en la área de turismo, y tengo el placer de estar acompañado esta mañana con la Ministra de Turismo y también con la Ministra de Educación, porque tenemos que trabajar juntos. Y eso tenemos que trabajar juntos, especialmente en esta área, porque para tener escuelas que están enseñando cosas que valoran el mercado, para que estos jóvenes puedan encontrar un buen empleo aquí en este país. Eso va de la mano con las cosas que están haciendo en el crecimiento de turismo en El Salvador. La verdad que para poder llegar a esto, que ustedes ven aquí, hay que comenzar por corregir cosas elementales de la dignidad del ser humano, de los alumnos y de los maestros, que es contar con agua, con servicios sanitarios decentes e higiénicos, con una infraestructura que no amenace sus vidas y su seguridad, con suficientes herramientas para poder enseñar y con maestros que necesitan poderse estar a hacer. Gracias.